qué tal amigos soy carlos aranís de next metal mexicano bueno pues la pregunta es o el cuestionamiento es porque en méxico viendo una gran gama de movimiento de rock en méxico diferentes estilos y durante mucho tiempo casi 60 años porque no hay un museo un museo de rock en méxico eso sería muy importante para para en sí para el movimiento y para las generaciones nuevas que vienen porque ahí estaría documentado muchísimas cosas que tal vez ni uno tampoco sabe o conoce de las bandas que en un principio hicieron todo ese movimiento para que nosotros también estuviéramos aquí y nosotros a la vez lo estamos haciendo para las nuevas generaciones entonces queremos invitarnos para que pues podamos contactarnos para que se llegue a lograr el museo de rock en méxico esto sería muy interesante los invitamos a que visiten la página y que se contacten y pues bueno les mando un saludo y gracias por el apoyo y esto del museo de rock mexicano es una gran idea de los que están organizando todo este rollo y pues bueno todas las suertes del mundo y aquí estamos para servirles next metal mexicano hola que tal mis amigos como están mis queridos y estimados patos del metal y toda la congregación del rock mexicano pues bueno nos hacemos una pregunta durante todo este tiempo que ha pasado conforme al rock mexicano hay muchas maneras ha habido muchos exponentes en aquellos años maravillosos de inicios del rock mexicano y pues bueno han pasado muchas décadas y la pregunta es este que hace falta no hace falta un lugar donde esté recabada toda esa información del rock mexicano de todas las bandas de toda esa historia que sembraron todo eso las bandas intermedias las que estamos en este momento y las que vienen tiene que ser muy importante ese apoyo para toda la comunidad mexicana y a todos los que nos gusta el rock mexicano lo que hay que hacer es juntarnos apoyarnos y tener esta gran idea que tengamos un museo de rock mexicano que es lo que nos hace falta aquí en México soy Carlos Adaniles de Next, gracias ¡Bravo Next!